¿Qué tal? Pues, buenos días, Arizona, bienvenidos a otro programa más, chicas, buenos días. Buenos días, mi gente bella del Valle del Sol, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. No se olviden de entrada, el número a llamar es 623-205-7625, y chicas, es el último día del año. ¡Qué padre! Bueno, pues, gracias a Dios, que ahora sí que lo vamos a terminar con salud, con alegría, y bueno, saludando a todo ese bello público que está ahí en casita, en esta bonita mañana. Oigan, muchachos, quiero decirles que, ¿saben qué? Pues yo seguí chequeando letreros. ¿Cómo que seguiste chequeando letreros? Sí, se recuerdan que ayer les comenté que había un letrero en una de los... De las fans de ahí, del freeway. Que decía, believe, cree, pues permanece, ¿no? Lo que significa en español. Pues quiero decirles que ahora había otro aquí en la 35 Avenida y decía, inspire. Inspire. Inspira. 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 Oye, pues, ¿quién será la personita esa? Porque le van a dar su ticket por andar poniendo basura ahí. No, no, no es basura. En los freeways. Que siga poniendo, que siga llamando, porque eso se ve muy bonito. Aparte que nos inspira, ¿a poco no? No, sí, yo estoy de acuerdo, pero digo, donde lo lleguen a agarrar, le van a dar su ticket, porque quieras o no, no deja de ser basura. O sea, lo que ponen ahí se convierte en basura. Así es, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Arizona, buenos días, el Valle del Sol. Un gusto enorme poderlo saludar a través de su canal favorito, canal 41.2. En esta mañana preciosa de Marte, ya despidiendo lo que viene siendo el año viejo. Así es que esperemos que todos ustedes tengan muchísimos propósitos para el año que entra. O sea, ya mañana, nosotros aquí transmitiendo para todos ustedes en vivo. Esto es, buenos días, Arizona, y de verdad que es un placer estar con todos ustedes. Lo mejor, lo mejor de la vida. Sigan disfrutando, por supuesto, de la buena programación que hay aquí en Buenos Días, Arizona. Tenemos muchísima información para todos ustedes, ¿verdad que sí, chicos y chicas? Claro que sí, pero antes que nada me gustaría mandar un beso a toda la gente de Nueva Zelanda, que para ellos ya es año 2014. Pues es el primer país en el mundo que celebra el año. Les agradecemos, les mandamos besos. Y aquí, que sea bilingüe de Nueva Zelanda, pues ya saben que todo nuestro cariño, nuestro amor están para ellos. Oye, entonces que los de Nueva Zelanda ya pasaron al año. Sí, ya, ya, es otro año. Pero nosotros aquí vamos a recibir, por supuesto, el año nuevo mañana, el día de mañana, porque también va a haber programa, ¿verdad que sí? Sí, también, nos vamos a desvelar y nos vamos a amanecer con todos ustedes. Sí, así es, gracias a la gerencia de Canal 41.2, y bueno, precisamente a nombre de la gerencia, les deseamos un año nuevo lleno de muchísimas bendiciones. Y sobre todo, señoras, señor, muchísima salud. Así es, muchachos. Bueno, recuerden que el día de mañana será un programa especial, ya que estaremos en vivo, pero con invitados que van a estar, pues, trayendo melodías musicales. Así es de que esté con nosotros, porque vamos a tener muchos invitados aquí, muchachos, que van a estar alegrando nuestra mañanita ya del 2014. Así es, y si de información se trata, déjeme decirle, déjeme mencionarle también, que el día de hoy tenemos muchísimos invitados, entre ellos, bueno, va a estar Mario de Caremore, hablándonos y diciéndonos acerca de toda esa información, cuáles son los requisitos que puede usted tener, precisamente para ser parte de lo que es Caremore. y mucho más aquí, por supuesto, en Buenos Días, Arizona. Y hoy, amigos, la musiquita está muy despacio. Sí, sí, que les suba la gerencia. Extrañamos esa vueltecita clásica de nuestro programa. Para empezar, ¿qué te parece si nos suben el volumen? Sí, por favor, es la gerencia. Bueno, ahorita les ponemos la musiquita, no se desesperen. Claro que sí. Ya queremos bailar. Todas las bandas de nuestro amigo me quieren ver esa vuelta. Así es, Mario. Bueno, mientras déjenme, les platico, ¿qué pasó un día como hoy en 1229? ¿Qué pasó? La ciudad de Palma, de Mallorca, cayó en manos de los musulmanes el conquistador por Jaime el Conquistador en 1229. Eso fue un 31 de diciembre, un día como hoy. Wow, fíjate nada más, qué buena información nos traes para todos nosotros, Marvin. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Bueno, en realidad pasaron muchas cosas. En esta fecha, un buen de cosas. Tengo otra que dice que en 1704, en las islas de Tenefi, Islas Canarias, erupciona el volcán TID. O sea, sé que un volcán allá en las islas Canarias, en 1704, eso ocurrió un día como hoy. Pero hay muchas cosas que pasaron. Y pensar que estamos calmaditos ahorita, ¿verdad? Sí, imagínate. Pues ni tanto, porque ya ven que nuestros amigos salvadoreños ahorita están en alerta, creo que amarilla. Hay que orar por ellos, pedir por ellos, porque el volcán está ahorita, no a punto de hacer erupción, pero sí está, creo, echando bastante humo. Hay que pedir por ellos, estamos con ustedes, a todos nuestros amigos bellos, preciosos del Salvador. Claro que sí. Así es, por supuesto, la buena vibra para todos ustedes. A través de Canal 41.2 y su programa, Buenos Días, señora, Buenos Días, Arizona. Y donde nos pueden visitar en nuestra página, www.canal412.net y www.canal412.com. Como, así es. Y si nos quiere buscar en Facebook, estamos en Despierta. Despierta, Arizona. Despierta, amigo, despierta. Buenos días, Arizona. La mejor manera de comenzar tu mañana. Eso, Marvin, Marvin. Aquí está, ahí está la vueltecita del día. Para que despierta a mi amiga. Ahí está la vueltita. A ver cuándo se ahorra les toca a ustedes. Ándale, chicas. Dice, dice, tú eres la sexy de la mañana. No, la sexy de su amiga. Ándale, después ya vamos a comenzar. Amigo, le debemos hacer la vueltecita. Y voy a hacer el fuerte. Pero hoy estamos encantados, felices de que usted nos dé la oportunidad de llegar a sus hogares. Gracias, le damos, porque terminamos el año nuevo con usted en casita. Y prometemos tener un programa lleno de alegría, lleno de diversión. Creo que tendremos algunos invitados por ahí que ya se están preparando. Y pues déjenme les digo que también el clima, los deportes, muchas cosas más, entrevistas, información, un día antes de que nos agarre el año nuevo. Porque a partir de las 12 de la madrugada nos va a agarrar el año nuevo. Así es. Oye, Gloria, ¿cuál es tu propósito para este año nuevo? O sea, había para mañana. Oye, pues yo quiero ser mejor. Mejor, hay que mejorar. Pero especifiquen que primero voy a disfrutar. Y después quiero ser mejor, echarle muchas ganas, ya que yo pienso que es un año que nos va a traer muchas bendiciones. ¿Y tú, Marvin? A ver, Marvin, cuéntame. Yo quiero ser presidente, pero díjole, va a estar bien difícil. Bueno, pero ¿de qué país? A lo mejor en su casa ya es. Uy, no más no, ¿qué es? Estamos en el país de los sueños, el país de las oportunidades donde todo es posible. Es cuestión de proponérselo, querer y prepararse. Porque la clave para el éxito, no se les olvide, es prepararse. Bueno, entonces voy a ser presidente en mis sueños. Eso es todo. Y tú, bella dios. Y tú, a ver, a ver. Cuéntanos tus sueños. A ver, tú el tuyo, ¿no? Bueno, yo sí les puedo contar el mío. El mío es ser mejor hija de Dios, mejor madre, mejor hermana, mejor amiga. Y me gustaría mucho que el año que viene poder terminar algunos proyectos que tengo pendientes. Y con el favor de Dios lo voy a conseguir. Así es. Yo lo que quiero, lo que quiero para este año y para todos los que vengan, mucha salud, es todo. Salud, yo quiero salud, es todo. Y no salud de copas, salud, salud de salud, de enfermedades y todo eso, no las quiero. Quiero mucha salud para poder hacer todo lo demás, para poder ser una buena mujer, para ser una buena mamá, para ser una buena profesional. Bueno, para seguir adelante en el precioso y difícil camino de la vida, se requiere una buena salud. Así es. Siento que no quería decir todos sus sueños. No, no más salud, eso, salud, salud. Que ahí se deriva todo lo que viene en niños. Exactamente. Exactamente. Muchachos, saludos. 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 Levanté la copa. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está la copa? Bueno, la copa espiritual. Así es. Eso, es sabor y ritmo a través de Canal 41.2, recordándole a todos ustedes que el programa es en vivo, es el único programa local aquí en el Valle del Sol. Así es que, señora, hay mucho más todavía durante estas dos horas. Así es que siga con nosotros aquí en Buenos Días, Arizona. Claro que sí. Y luego, ¿qué más? No, pues, invitarlos a que llamen al número de teléfono, se nos pasó ahí al 623-205-7625. Déjenos un mensaje de texto, márquenos. Además, déjenme les digo, chicas, que si quieren anunciar su negocio, lo pueden hacer aquí a través de Canal 41.2, porque usted puede anunciar su negocio a un buen precio aquí en el canal. Además, déjenme les digo que si usted no sabe a dónde hablar, le voy a repetir el número al 623-205-7625, háganos saber, su negocio puede crecer demasiado, porque transmitimos dos horas totalmente en vivo, de 9 a 11 de la mañana, chicas. Así es, muchas gracias, quiero recordarle al público que hoy tenemos una nota muy especial, haga sus comentarios, mande sus textos, es bueno que un cristiano tenga una arma en su casa, haga ya sus comentarios, porque lo vamos a estar discutiendo en algunos momentitos. Oye, y pues tenemos, tenemos un invitado, tenemos a Humberto, nos va a deleitar el día de hoy con su voz, aquí en el programa, Humberto, nos va a estar... ¿Y qué clase de música toca Humberto? Para los que no lo conocen. Humberto toca de todo. El género norteño toca Humberto. ¡Ay, qué rico! O sea, que nos va a estar tocando y cantando a capela, como decimos ahí en México, guitarra y a capela. La gerencia que ya nos está escuchando por allá, oye, qué bonita música tienen, la verdad. La verdad que sí. Sí, hoy sí nos están chivileando, pero les cuento, amigos, que qué creen, hablando de los que están ya celebrando el Año Nuevo. ¿Saben ustedes quién es el último país que celebra el Año Nuevo? Prácticamente no es un país, pero es parte de nuestro país. ¿Un país? ¿Hancungo y Tandarro? No, el último país en celebrar el Año Nuevo serán las Islas de Hawái. ¿Cómo la ves? ¡Oh! ¡Paya y eso! Así es que a nuestros amigos hawaianos les mandamos un hula hula 2014, pero un año después de que nosotros lo celebremos. Oye, ¿y por qué son los últimos en...? Bueno, pues eso varía por la rotación de la Tierra. Empezamos con las Islas Nueva Zelanda, luego empieza Australia y así sucesivamente se va hasta que llegamos a las Islas del Pacífico, que son las cinco islas que componen Hawái. Me imagino, van a estar así hasta como dos días después haciendo las Islas de Hawái. Entonces nosotros ya bien casaditos, bien desveladitos y ellos apenas van a estar dando el grito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Así es, su mejor audio en televisión es Canal 41.2. Esto es Buenos Días, Arizona. Y bueno, pues deseándole a todos ustedes lo mejor de la vida. Y sí, donde quiera que estén festejando, donde quiera que nos miren. Pues festejamos el año nuevo aquí, y de aquí nos vamos a Hawái para dos veces. ¡Claro que sí! ¡Festejamos dos veces el año! La gerencia paga, ya nos lo están diciendo por acá nuestro director. Oye, bueno, pues los invito a una pausa comercial y regresamos aquí a Buenos Días. ¡Arizona! Buenos Días, Arizona. Gracias por seguir sintonizándonos esta mañana. Pues les cuento a ustedes que al norte de la Cora, un pueblo llamado Clastenton ha sufrido los estragos de lo que viene a ser este desastre que pasó. Pues un tren al parecer se descarregló cargado de petróleo, lo cual ha hecho que la populación de este condado sea evacuada. Al parecer hubo explosiones y las personas pasarán el resto de la noche o lo que viene a ser el año nuevo en un refugio. Tristemente comparado a lo que nosotros vivimos en el estado, estas personas pasarán el día pues tristemente ahí. Por otro lado, les cuento que Las Vegas, la ciudad del pecado, está lista y preparada para recibir el año 2014. Esto con un evento de fuegos pirotécnicos que será impresionante, pues es este uno de los más grandes a nivel mundial, con una duración de aproximadamente 10 minutos. Y por otro lado, hablando de lo que viene a ser las celebraciones del 2014, como ustedes saben, muchas personas utilizan sus armas de fuego para festejar y recibir el año. Usted sabe muy bien, mis señoras, mi gente bella, que es una forma muy peligrosa de celebrar el año. Pues con la misma velocidad que una bala sale disparada, es la misma velocidad que esta bala regresa. Y tristemente tenemos alrededor de un 5% de personas que sufren de estos accidentes, pues las balas le tocan a niños y personas que están en la calle celebrando el año. Sea cuidadoso, respete las leyes, lo que las autoridades nos enseñan, que en estos días tenemos bastantes retenes. No tome y ande en la calle, sea precavido, cuídese. Y por todo hasta este momento, les damos las gracias. Y ahora nos vamos a lo más excelente que tiene el estado de Arizona, que viene a ser el clima. Pues nosotros gozamos de tener ese solecito casi los 365 días al año. Volvemos en un segundo. Así es, amigos. Muy buenos días. Ahora, bueno, les vamos a informar acerca de lo que viene siendo el pronóstico para que usted se vaya preparando en estos días, en estas fiestas navideñas ya, ¿verdad? Así es que el día de mañana tendremos por ahí más o menos la temperatura bien rica, ¿verdad, compañera? Claro que sí, festejando nosotros con este hermoso, rico clima que nos pertenece a todos los que vivimos en el Valle del Sol. Y creo que vamos a estar un poco templaditos esta noche. Ay, sí, es bien rica la temperatura, por supuesto. Aquí en el Valle del Sol, compañera, déjeme comentarle, bueno, que Dios ha sido muy bendecido con nosotros, porque a muchas personas, bueno, les gusta el frío, a otras personas les gusta el calor. Y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? ¿A usted qué le gusta, compañera, el tiempo de frío o el tiempo de calor? No, no, no. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otros estados y créemelo, que es un privilegio vivir en Arizona. Y les damos la bienvenida a todas las personas que vienen de vacaciones, a todas las personas que gustan de pasar esta temporada, pues ya sabes que ahorita en el noreste del país las temperaturas están congelantes. Mientras que nosotros este... Y un mínimo de 41 para esta noche. Así es, también déjeme comentarles que el día miércoles, o sea, ya mañana, señora, recibiremos, por supuesto, lo que viene siendo la entrada del año nuevo, con 72 grados la temperatura y la mínima será a 44 grados. Y para este jueves tenemos un día medio nublado, con un máximo de 77 grados pánica y una mínima para la noche de 42. Así es, y para aquellos que sigan disfrutando del año nuevo, déjenme comentarles que la temperatura... Y este primer sábado del año tendremos un día semi nublado, con un 73 para la máxima y un 41 para la mínima. Así es, y sigue el dominguito chulo y alegre, por supuesto, para darles la bienvenida ya a lo que viene siendo el día lunes. Bueno, el domingo será a 73 grados, la mínima, la máxima, 73 grados, la mínima a 41 en grados. Y el primer lunes de la semana 2014 tendremos un día excelente. Así es, agradable las temperaturas, ¿verdad que sí, señora? ¿Verdad que sí, señor? A usted, ¿cómo la va a festejar precisamente lo que viene siendo el día de mañana? Pero antes, ¿nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos... Algo que ya está esperando mucha gente, amiga. Claro que sí, nos vamos a ir con el caballero de deporte que nos trae las últimas noticias que están aconteciendo hasta este momento. A ver, ¿cómo anda todo esto, no? A ver, ¿qué anda lo de los deportes? Nos vamos con el caballero de los deportes, Marvin. Adelante, Marvin, esto es Buenos Días. Buenos días. ¡Arizona! ¿Qué tal? Pues estamos aquí con los deportes. Chicas, gracias por el clima, el último clima de este año. Y ya mañana vamos a dar el nuevo clima, vamos a ver cómo nos va mañana. Pero eso no cambia, las temperaturas suben y bajan todos los días. Y pues no hace diferencia si es año nuevo, año viejo, no importa. Bueno, pues estamos aquí con los deportes, como les había mencionado, se la han pasado jugando partidos amistosos la mayoría de los equipos en la Liga MX, que ya va a comenzar el próximo año. Se hace que mañana, bueno, hay una fecha definida, pero déjenme les digo que eso de estar jugando partidos amistosos ha dado mucho de qué hablar, ya que los técnicos de los equipos, pues, han estado mirando buenos resultados con sus equipos. Y pues están viendo si dejan o no a alguno que otro técnico, pero mire, uno de los que tomaron prestado y eso están tomando prestados jugadores de otros equipos por temporada nada más. Y vamos a ver cómo les va. Salgueiro es presentado con el Toluca, el delantero uruguayo, llega con los diablos a préstamo por seis meses, como le acaba de mencionar. Pues imagínese esto de estar prestando jugadores, a lo mejor le llegan al precio, si juega bien le llegan al precio y se queda jugando con este equipo. Además, el Cruz Azul tiene la misma esperanza para el Clausura 2014, ahora buscará un final feliz, esto pues para quedar adentro de la victoria de la MX. Se presenta como una oportunidad de redención para el Cruz Azul, urgido, urgió de celebridad, pero sobre todo del título. La máquina llega a este certamen con las mismas esperanzas de siempre de ganar lo que viene siendo la MX y su objetivo principal será que en esta ocasión el final sea diferente, un final feliz. Ojalá y no salgan todos casados, porque siempre cuando se acaba una novela, el final feliz es cuando se casan. Bueno, además déjenme les digo que el volante uruguayo llega a préstamo por seis meses con los monarcas. Les estaba comentando que pues esto está sucediendo muy seguido en lo que viene siendo el fútbol mexicano. Pues han estado cambiando de entrenadores, han estado cambiando jugadores y ahorita ya están prestando jugadores. Pues el uruguayo llega a préstamo por seis meses a los monarcas, el mediocampista uruguayo Egidio Arevalos es el último refuerzo al Morelia de cara al torneo Clausura 2014. Según confirmó este lunes el propio conjunto michoacano. Vamos a ver cómo les va. Les comentaba hace rato también el Toluca tuvo ahí un préstamo de un jugador que viene siendo Saigueiro. Y pues ahora el uruguayo llega a préstamo por seis meses también. Esto en la liga MX Monterrey presenta refuerzos Ramos, Morelos, Arce y Ramírez. Viste la playera de rayados de cara a la clausura 2014. Los primeros dos no podrán jugar la fecha uno. Esto al comienzo son cuatro que se integran a lo que viene siendo Monterrey. Para implementar los refuerzos esta en la liga MX. Vámonos a lo que viene siendo todavía con otro equipo que está adentro de la MX. Fierro confirma el triunfo. Carlos Fierro califica a Santos como un rival complicado local. Pero cree que Chivas puede ganar la primer fecha. Vamos a ver cómo les va. Chivas quiere marcar este viernes en su visita a Santos Laguna en una nueva etapa con el entrenador José Luis de Real. Y pues dentro del torneo clausura 2014 vamos a ver cómo les va a estos muchachos de la Chivas ante la visita de Santos. Me veo mucho tiempo aquí. Esto viene siendo en el fútbol todavía. Simeón, el técnico, el Atlético del Madrid afirma que podría convertirse en el furgón. Colchonero José Sosa refuerza a los rojiblancos. Vamos a ver cómo les va esto en el Atlético Madrid. Además, fiesta catalana a la selección de Cataluña. Golea 4-1 a Cabo Verde en el cortejo amistoso celebrado en Barcelona. Y también con mejores ánimos, Gerard Piqué afirma que para Barcelona es importante volver a tener equipo completo. Vamos a ver cómo les va. Déjenme les cuento algo de los play-offs. Y pues así se jugará los play-offs. Los duelos de los comodines serán Nueva Orleans, Philadelphia, Kansas City, Indianapolis, San Diego y Cincinnati. Y sin olvidar a San Francisco y Green Bay. Vamos a ver cómo les va después de que otro equipo, Aaron Rodgers, en su regreso guía el triunfo de los Green Bay 33-28 sobre Chicago. Vamos a ver cómo les va esto en la NFL y en el fútbol de la MX. Como les digo, están prestando jugadores. Vamos a ver si esos cambios les favorecen a todos los equipos. Y en los play-offs, ahora sí que los que pasaron, pasaron. Porque ya vamos a pasar al otro año. Y si no pasaron, pues vamos a tener que esperar y verlos jugar otra temporada. Esto es la NFL y en el fútbol. Vamos a estar pendiente de lo que sucede en la Liga MX. Pues vámonos a una pausa comercial. Y regresamos aquí a su programa. ¡Buenos días, Arizona! Bueno, pues regresamos aquí porque tenemos un invitado muy especial que nos visita el día de hoy. ¡Buenos días! ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Bendecido, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta mañana. ¡Hala, Humberto! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¡Buenos días, Arizona! ¡Buenos días, gracias! Un placer que estés con nosotros esta mañana. Tenemos los discos tuyos. ¿Qué nos quieres decir acerca de esto? Bueno, ahorita que estoy viendo eso me da tristeza porque está más joven ahí, ¿verdad? ¿Cuándo hiciste tu primer disco? Oye, pues de todos los que tenemos aquí, pues vennos diciéndole edad. ¿Cuántos años tiene? Voy a hacer que uno es más joven, otro ahí. Este tiene 22 años y tiene un tema bastante interesante que me ha cautivado. Dice, me refiero a mi madre. ¡Qué lindo! Aquí ya tiene doble 20 años. No es cierto, 40. De hecho, los 40 todavía no los cumplo, ¿ok? Tengo 36. Ah, bueno. Mucho más, pero no. Qué bendición, de verdad, poder darle la vida al Señor. ¿Cuánto tiempo tienes ya cantando, Humberto? Toda mi vida, desde que tenía 10 años. ¡Guau! O sea, cantar. Y cuando grabamos nuestro primer disco fue a los 15 años con un grupo en México, otro grupo y ya en el 2000 fue ya como solista ya con nuestro grupo. Ajá. No, pues es un placer tenerte aquí en casita y poder escuchar tu música. Yo tuve el placer de escucharla el domingo y de verdad que nos gozamos muchísimo. Estuvo buenísimo. También a tu esposa le mandamos un saludo ahí donde está ella. Ella es más inteligente porque todos agarran uno y agarran todo. Yo agarré el ser. Es que sí, dijeron, es para nosotros. Y él dijo, sí, pues yo dije, es más grande. Bueno, yo agarré dos. Yo agarré uno. ¿Sabes por qué agarré uno? Yo nada más porque les voy a dejar al auditorio, ¿no? Yo agarré este porque el tema me encantó. De hecho, yo traje para regalarlos, pero no para ustedes, es para los discos. Ah, sí. ¿Y qué necesitan acelerar? Yo le di al pastor uno y ahí se le copian todos los demás. Aquí ya voy a utilizar este. ¡Qué conce! Aquí lo que ya tengo. Entonces, ya sabe, amiga, que usted que está en casita, señor, si le gustaría escuchar este hermoso disco, puede llamarnos al 623-205-7625 y con mucho gusto nosotros le haremos enviar este. Oye, pues, ya me habían regañado ahí, me dieron un coscorrón ahorita porque no eres guitarra, es el bajo sexto. ¡Oh! Ya son dos cuerdas menos, sí, pero es lo mismo más o menos, o sea, suena igual. Va a salir todo hinchado en la cabeza aquí porque... Oye, ¿y eso por qué bajo quinto? ¿Tiene cinco cuerdas o qué se refiere? Bueno, cuando se inició la música norteña era un instrumento de 12 cuerdas. Entonces, no se usaba un bass o un contrabajo o un tololoche. Entonces, él mismo hacía todo el trabajo, bajeaba y acompañaba. Cuando ya se incorporó el bass y el tololoche a bajear, entonces ya el de bajo sexto ya no hace mucho como antes. Y la última cuerda de arriba se usaba muy poquito. O sea, se eliminó porque era la que hacía mucho ruido, nomás como de repente la trasteaba así, se quedaba nadando en el... Ensuciaba la nota. Exactamente. Entonces, ya con 10 es menos. De hecho, ahorita ya inventaron otro que es bajo cuarto, ya se usaba 8 nada más. ¡Órale! ¿Y eso qué? ¿Es para vender más instrumentos? No, no, no. Si ya lo están... La verdad es muy raro que vienes a un bajo cuarto, un bajo cuarto sí lo he visto con gente de California, pero porque ellos no saben tocar. Nada, no es cierto. ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? Oye, estamos en la telecita, van a ir a decir, ¡ah, este trae algo con los de California! No, no es cierto, no, al contrario. Lo que pasa es que hay unos que hacen muchos arreglos, entonces entre más cuerdas se ensucian más. Entonces, con 8 cuerdas ya es menos lo que ensucian. Oye, ¿y no irán a llegar a una guitarra con 3 cuerdas nomás? Ya, estaba viendo en el YouTube a un hombre de otro país, no me acuerdo, porque una sola cuerda hacía... ¿Hacía música? Y me acordé de mis inicios cuando era muy pobre, nomás. ¡Eh! ¿Y de dónde eres, Humberto? ¿De qué parte eres? Soy originario de un pueblo que se llama Montemorelos, Nuevo León, escasamente 40 minutos de Monterrey. Bueno, pues mándale un saludo. O sea, que no somos tan codos, ¿verdad? No, ya nos damos cuenta, ¿eh? No, sí, porque no nos quieres compartir este... Sí, nos mandó a hacer copias. ¿Cómo la dices? No, yo para mí ya quedé muy bajo al traer estos, Sofía, así que ya... Mándale un saludo. Que la demanda... Seguro que sí, mandamos un saludo para toda nuestra gente, todo el auditorio que está escuchando, que nos está viendo por internet, del canal 41.2, y gracias al pastor, les invité por la invitación también. Oye, pues, ¿qué nos vas a interpretar el día de hoy, aquí en el programa? Bueno, yo ya no sé ni qué quedó, pastor, ¿la chismosa? ¿La chismosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rezo? ¿Qué es eso? A petición del público que vamos a... Oye, salió corriendo la chismosa y ahorita que regreses, ¿no? ¡Ey, Gloria, ven para acá! A ver, ¿y qué les parece si lo dejamos? Claro que sí, él nos va a interpretar la canción de la chismosa. Y que nos deleite con esta hermosa canción. Ve tomando ahí tu lugar y vamos a dejarlos con Humberto, que nos trae esto con el género norteño, que viene siendo la chismosa que la va a tocar aquí con su bajo cuarto, quinto, sexto, ya me perdí. Pero es un bajo. ¡Qué nuevas, amigo! Estoy mucho más aquí en Canal Buenos Días. ¿Qué era el instrumento? Ah, no sé. ¡Bajo quinto! ¡Bajo quinto! ¡Bajo quinto! Hoy creo que nos han dado una cátedra sobre guitarra, bajo quinto, bajos y todo lo que... Sí, todo lo que son los instrumentos. Tiene que ver con el que... Que usan los buenos músicos. Oye, y además no hay fronteras, porque como él dice, hasta con una cuerda puedes hacer ahí... Y esto es para que vean que el pueblo de Dios es personas que conocen de la música, que conocen de los instrumentos y que nos pueden enseñar también. Claro que sí, por supuesto. Bueno, vamos a dejar que él interprete precisamente la canción La Chismosa. ¡Vámonos, chicas! ¡Ademénse, Humberto! ¡Humberto con nosotros! ¡Ademénse, Humberto! 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 Hoy les quiero platicar de una persona que yo conocí, tienen defectos sin igual, y espero que no ande por ahí. Ella dice que tiene un don, pero dice que no es chismosa, en todas partes la conocen, no se le pasa ni una cosa. Ella sabe si tú estás ofrendando, también se da cuenta si estás esperando, si estás riendo o estás llorando, sabe los problemas que estás pasando. Ella sabe si tú estás enamorada, si estás casada o estás dejada, sabe si tú mandas a tu marido que lave la ropa que haga el tendido. Yo les dije que tenía un defecto sin igual, el defecto que ya tienes donde comunicar. Yo les dije que tenía un defecto sin igual, lástima que no lo usas para evangelizar. ¡Ademénse, Humberto! ¡Ademénse, Humberto! Cuando va a la iglesia está criticando, mira ese payaso que está danzando, el pastor se mira que está cansado, mejor que lo manden para otro lado. Que la hermana Juana no se peinó, que ni el vestido ella se planchó, y que los zapatos que se compró, su viejo se los compró en el mall. Yo les dije que tenía un defecto sin igual, el defecto que ya tienes donde comunicar. Yo les dije que tenía un defecto sin igual, la lástima que no lo usas para evangelizar. Yo les dije que tenía un defecto sin igual, la lástima que no lo usas para evangelizar. Yo les dije que tenía un defecto sin igual, la lástima que no lo usas para evangelizar. especial de esta mañana, Humberto. Tenemos aquí parte de sus grabaciones. ¿Tienes ya cuántas grabaciones, Humberto? Siete ya, vamos por el ocho ya ahorita. Muy bien. Y sabemos que ahorita, pues, viniste también con una misión especial aquí a Arizona. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Bueno, exactamente la nueva producción que estamos haciendo ahorita aquí en Phoenix. Aquí en Phoenix se ha hecho solamente la tercera producción y esta que se va haciendo ahorita, ya serían dos. Pero es con unos amigos míos que, bueno, tenemos muchos años de conocerlos, que son los hijos de Joe Equino, el campeón del acordeón. Es Jacob y Fono García. Aquí en el estudio de ahí. ¡Guau! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y cómo se va a llamar tu nueva producción? Bueno, esto todavía está en... veremos cómo se va a llamar. Hay 10 cantos que hemos seleccionado y es la única grabación en el cual no he... no he compuesto muchos cantos. En todos los demás discos compongo el 80%. En este, creo que compuse el 20 nada más. ¡Guau! Pero de todas maneras está buenísimo, Liz. Y cuéntanos, yo tengo una pregunta. ¿En quién te inspiraste para la canción que acabas de hacer? ¿Tienes alguna... La verdad, eh? ¿Tienes alguna especial razón o experiencia que te haya hecho? No fue nadie de México en Estados Unidos. Es una hermana de África. ¿Puedes decir Gloria? ¿Puedes decir Yadira? O Dilcia. No, eso quiere decir que nuestro hermano es todo un caballero. Los caballeros no tienen memoria. Pero sí componen bien bonito. No, no, no. Pues dice, perdón, que al que le quede el saco, que se lo ponga. Oye, pero... Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, pero ¿cómo que los caballeros no tienen memoria? No lo tienen. ¿Cómo no? Si no tuviera memoria, no se supiera la canción. Sí, pero... Es un placer tenerte con nosotros esta mañana, que nos puedas deleitar con esta música tan preciosa, que ahora que descubrí, yo descubrí, nunca te había escuchado. Es un honor conocerte. Que tú seas el... Que te hayas inspirado para componer todas estas melodías, es un orgullo. Muchísimas felicidades. Así es, están muy hermosas estas canciones, amigos. Les invitamos a que ustedes tengan estos DVDs y CDs en su casa, ya que van a ser de mucha bendición. A usted, ama de casa, que le gusta ponerse a barrer con la música a todo volumen. Oírse al trabajo, también los barones. Yo he oído, caballeros, que si viene la ambulancia, no la oyen. No, o sea... Que a todo volumen, las bocinas del carro. ¡Nombre! Esta es muy buena opción para que usted pase un día muy contento y pues muy... Muy agradable, claro que sí. ¿Dónde podemos conseguir tu material? Bueno, ahorita solamente lo estamos moviendo nosotros en nuestras presentaciones y en México todavía no tenemos algún distribuidor que esté aquí todavía. Pero de todas maneras, vamos a estar en contacto con nuestro pastor Luis para que aquí se comunique con ustedes, lo que es la gente que está escuchando y para que aquí se pueda hacer algo como distribución. Este paquete es lo más especial que tenemos porque son los siete discos y un DVD en vivo con todo el grupo. O sea, tenemos un grupo en vivo y solamente lo pueden adquirir por 60 dólares. En su página. Y estás ahorrando mucho dinero porque cada disco cuesta 15. Así que si tienes toda la colección, serían 60 dólares. ¿Y tus presentaciones, Humberto? Bueno, esta noche cerramos aquí en Phoenix en la iglesia La Hermosa Cosecha con nuestro hermano Herrera. Vamos a estar ahí presentando, cerrando el año con ellos y es la última que tengo aquí. Así que yo me retiro de aquí de Phoenix el viernes. Nos vamos, estoy en Tucson, pero lo que es miércoles y jueves estamos off por lo del estudio. Pero si un pastor dice yo le quiero tener miércoles y jueves, estamos aquí para ir también. Y la información, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, tenemos un número que es el 956 el área 2890602 o pueden llamar también al canal aquí de Televisión 623-205-7625. Así es que ya lo sabe, amigo. Si usted quiere deleitarse con la música de Humberto, tiene la información ya en pantalla. Su material es excelente, tiene gran variedad y usted, ¿qué más que se quede con nosotros aquí en casita? Si quiere escuchar más de él, nos puede llamar al 623-205-7625, envíenos su texto y también si por alguna casualidad se perdió de este momento, puede buscarnos en el www.canal412.net y www.canal412.com Así es, estoy mirando que también lo puede localizar en Facebook y está a nombre de Humberto Rodríguez Oficial. Así es, es una página de like, no es para chismear, lo que no más da like. Ah, para que no me digan un poquito más. Pese a que toca una canción de chismosas, el no chismea. Bueno, pues, oye, ¿y qué nos vas a deleitar ahorita aquí? ¿Cuál es la que sigue? Bueno, como dijo aquí mi hermana, tenemos un amplio repertorio muy variado, dentro del estilo de lo que es Corteña Corteña y Bajo Cesto, yo he grabado hasta tipo reggaetón en algunas canciones, pero hay un disco especial que se llama Rivales del Diablo, es un disco de corridos y guapangos, así que quiero interpretar un corrido que se llama Juan y Yolanda, un corrido de unos amigos míos que antes andaban en el mundo de las drogas, del narcotráfico, pero que hoy son pastores, por gracia de Dios. Mira, qué bueno. Nada que ver, pero creo que esta canción se la vamos a dedicar a quién? A nuestra amiga Yoli Pacheco. Así es, Yoli Pacheco. Que estuvo con nosotros este viernes. Bueno, pues, así se llama su papatrona y se la dedicamos ahí. No se confunda, es solamente que los nombres son similares, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿lo dejamos? Bueno, te dejamos adelante, el escenario es tuyo. Gracias, gracias. Es Humberto, los dejamos con su música. Por ambición al dinero, porque nada les faltará, por tener carros del año, Yolanda y Juan traficaban, de Huelaco hasta Chicago, ellos la droga llevaban. Eran de unas familias, que a eso se dedicaban, Yolanda embarazada, ahí la droga llevaban. Por eso la policía, allá nunca la agarraba. Un día Juan llevaba carga, con rumbo hacia Chicago, y casi llegando a Houston, los policías lo agarraron, y fue a parar a la cárcel, pobre Juan desesperado. Pobre Juan desesperado. que en oración a Dios pide, que así de ahí lo sacaba, y la mafia se despide. Él esperaba veinte años, y entre ser quedó libre. Un arco más ha caído, señores no he hecho mentiras, yo mismo y el testimonio, lo que Dios hizo en su vida, antes cargaba un arma, y ahora él trae su Biblia. Vuela, vuela, palomita, vuela el control Tamaulipas, anda ve y dile a su gente, que uno de ellos predica. Para Dios no hay imposible, que Holanda y Juan lo predican. Bueno, y regresamos, miren nada más, tenemos a un invitado estelar, el día de hoy Humberto, que nos visita aquí, en los estudios, y que pues toca el género norteño, ¿cómo ven esa calciucita? De lujo, excelente, gracias Humberto, por esta interpretación, de esta mañana, que nos gozamos nosotros, allá atrás, en el estudio estábamos, pero dándole, ¿verdad? Ah, no, a ustedes, yo no, yo estaba bailando, al ritmo de la buena música, de Humberto, y bueno amigos, nos lo estamos pasando muy a gusto el día de hoy, ¿verdad? Sí, no, yo estaba bailando, yo estaba bailando, nomás los ojos, mientras ustedes estaban bailando. No, el pastor estaba baile y baile por allá. No, si usted se perdió de ver a nuestro pastor, que es todo un trompito, nos sorprendió con ese talento. Y que le movía así, que así, ¿quién sabe qué pasos haría? Bueno, amigos, esto es Canal 41.2, esto es Buenos Días Arizona, y bueno, hablando de buena información, precisamente ya está aquí en los estudios, Mario Viveros, que nos va a hablar acerca de Caremore, que viene con muchísima información para todos ustedes aquí, a través de Canal 41.2. Así es amigos, así es de que quédense con nosotros, porque tenemos más información, queremos recordarles el número a llamar, manden sus textos, ya están mandando saludos, un saludo para mi madrecita, mi padre, que están ahí en casita, los amo con todo mi corazón, y pues que pasen un feliz año nuevo, y pues ya les voy a dar su abrazo, el día de mañana, así es de que llámenos al 623, o manden sus textos, 205-7625, y recuerde que si usted quiere más información, y mirar los programas, que han pasado, puede ir a la página del canal 412.net, o al canal 412.com. Así es, si usted quiere mandar mensajes de texto, recuérdelo bien, el número es 623-205-7625, Marvin. Bueno, pues les traigo un chistecín, es rapidito, ya me acordé de uno, hace ratito que yo y Humberto, llegan unos señores a una barra, y de repente en otra mesa, está un tipo, que cada que tocaba en una canción, le hacía así, le hacía así con la mano, y le dice el amigo a su compadre, dice, oye compadre, dice aquel cuate que está ahí sentado, dice, ¿qué trae? dice, acá al rato miro que le hace así, 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 lo que pasa, es que aquel señor que está sentado, ahí se es mudo, entonces como no puede gritar, le hace, con la mano, bueno, es mucho más aquí, en Buenos Días Arizona, bueno, recordarle a toda nuestra gente, que mañana va a haber también programa, por supuesto, en Buenos Días Arizona, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, a través de canal 41.2, y hoy estamos súper alegres, súper contentos, con música, y bueno, con muy buena información, ¿verdad que sí? Así es, y gracias a todos los que nos han enviado, sus textos esta mañana, felicitando a Humberto, si usted, si usted gusta que él nos toque otra melodía, si tiene alguna favorita, mándenos, envíenos su texto al 623-205-7625, y con mucho gusto, nos seguirá deleitando esta mañana, con esta hermosa música. Oye, y pues si quieren anunciar su negocio, no, pues sería, imagínense, les invitamos a todos aquellos amigos comerciantes, que tomen provecho, de lo que se está haciendo aquí, en este canal 41.2, ya que usted puede patrocinar, uno de nuestros segmentos, o también hacer sus comerciales, estamos ahorita, dando precios muy especiales, para todas las agencias, para todas las compañías, y si usted, no tiene una compañía, pero usted dice, yo hago esto, bueno, este espacio, es precisamente, para usted, así es de que, estamos a la mayor disposición, de ir hasta su local, hasta el lugar, donde usted esté, y darle la información, que se requiere. Y también, si tiene algún anuncio, para la comunidad, nosotros estaremos encantados, de recibirlos aquí en casita, informando a nuestro público, acerca de los programas, que haya, ya sea de gobierno, programas no lucrativos, que quieran ayudar, a nuestra gente, que nos ve cada mañana, en este programa. Que dura dos horas, no lo olvide, no le cambie ese botón, porque todavía, falta mucho, mucho más, por ver, en esta rica mañana, que estamos esperando, el 2014, chicos. Así es. Y nosotros preparadísimos ya. Así es, bueno, nos vamos a una pausa comercial, y regresamos, con todos ustedes, esto es, Buenos Días, Arizona. Bien. 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 ¿Qué tal amigos? Bueno, se siguen divirtiendo, ustedes allá en casita, a través de Canal 41.2, muy buenos días, Arizona. Arizona, tenemos información, precisamente para todos ustedes, está nuestro gran amigo, Mario, Mario, muy buenos días, un placer, tenerte por aquí, en los estudios, de Canal 41.2, Mario, Mario nos viene representando, la compañía que es, Caremore, ¿correcto? Es correcto, es correcto, bueno, primero que nada, gracias por invitarnos, a tu programa, y vamos a dar, una información importante, principalmente, para las gentes mayores, de 65 años, y aquellos también, que están disabilitados, y que necesitan, ayuda en cuestión, de Medicare, y servicios médicos. Mario, ¿cuáles son los requisitos, para poder, a tomar uno de estos servicios, de los que cuenta Caremore? Bueno, primero que nada, mira, es importante, decirle al auditorio, que tienen que hablar, con personas como nosotros, yo tengo una licencia, por el estado de Arizona, y puedo ayudarles, en inscribirlos, en programas, y aseguranzas médicas, principalmente, lo que ellos necesitan, es que, tienen que saber, que cuando las personas, cumplen 65 años de edad, ellos tienen que tener, un seguro médico, porque el gobierno federal, solamente cubre, hasta el 80%, de sus beneficios médicos, y ellos requieren, tener, una seguranza médica, que les cubre, el otro 20%, y les facilita, la manera, en que ellos, pueden ir a un doctor, si ellos, tienen que ir al hospital, en algún momento, no necesariamente, cuando cumplen 65, hay gente, que está muy saludable, y no va a ir al doctor, ni al hospital, pero que tal, si en 3, 4, 5 años, se enferman, tienen que saber, que tienen que tener, de alguna manera, un coordinador, de beneficios médicos, que es una seguranza, que les va a ayudar, a cubrir ese 20%, que mucha gente, que no califica, para el access, porque también, hay servicios, que ofrece el estado, que pues, cubre ese 20%, pero, si por alguna situación, que ellos, no cubren, o no tienen, el ingreso adecuado, entonces, tienen que, agarrar una seguranza, para que tengan, esa cobertura, así es Mario, y para aquellas personas, verdad, que les interesa, muchísimo, la información, que precisamente, estás dando, a través de canal, 41.2, a qué número, se deben de comunicar, las personas, pueden llamarnos, directamente, al número, de nuestras oficinas, que están ubicadas, en Encanto, y 75 avenida, les puedo dar, más información, si me llaman, el número, que tenemos aquí, disponible, es el 602, 317, 9908, y pueden hablar, este número, y con mucho gusto, les atendemos. Así es, Mario, qué tanto tiempo, tiene, la compañía, esta en el mercado, estamos hablando, de una compañía, que viene siendo, confiable para el auditorio, o es una compañía, ya ves que, con el transcurso del año, muchas compañías, están desapareciendo, otras están restableciéndose, ¿cuánto tiempo, tiene esta compañía, de Caremore? Mira, Caremore, tiene, más de, cerca de 20 años, ofreciendo servicios médicos, para la comunidad, ellos empezaron, en California, y ahora, tienen, se han expandido, hasta Nevada, aquí en Arizona, desde luego, y en New York, y ahora, la finalidad, de la compañía, es de que, como han ofrecido, servicios médicos, no solamente, ofrecen, la aseguranza médica, para las personas de edad, sino que también, nosotros somos, proveedores, de servicios médicos, es decir, nosotros tenemos, clínicas, aquí en Phoenix, donde las personas, que tienen diabetes, problemas del corazón, y asma, se pueden tratar, directamente, en nuestra clínica, solamente, esas, esas condiciones médicas, alguna otra condición, normal, tienen que, desde luego, hacerlo, como lo han hecho, si alguna docencia, tienen la aseguranza, ir a su doctor primario, y desde luego, el doctor primario, les manda con un especialista, pero nosotros, dado a que, hemos ofrecido, ese tipo de servicio, de ofrecer, aseguranza, y el, digamos, que el servicio médico directo, la compañía de Blue Cross, y Blue Geo, nos acaba de comprar, relativamente, hace, siete, ocho meses, hicieron la adquisición, de la compañía, entonces, en cuestión financiera, tenemos, reservas, de, cerca de, de, un billón de dólares, es decir, que, si, digamos, que Medicare, en algún momento, fallaría, nosotros seguimos, cubriendo los beneficios médicos, pero bueno, eso ya sería, una situación, muy extrema, ¿verdad? Claro que sí, bueno, una vez más, el número de teléfono, Mario, para que aquellas personas, pues, se familiaricen, ¿verdad?, lo que viene siendo tu información, para que tú puedas, pues, para que las personas puedan hablar contigo, ¿hay representantes que hablen español e inglés? Claro, yo soy bilingüe, hablo los dos idiomas, entonces, conmigo pueden hablar en inglés, en español, mi número otra vez, es el 602-317-9908, una vez más, por favor, el 602-317-9908, así es, Mario, pues, muchísimas gracias, por esa buena información, que tienes para el auditorio, ¿verdad?, y sobre todo, pues, ayudar a aquellas personas, que por X razón, pues, no han podido, estas personas, inscribirse en alguna aseguranza, ¿verdad?, y su buena opción, sería Caremore. Claro, ahora, lo más importante, es que, las personas, quiero pasar el mensaje, muy claro, a las personas, principalmente, que cumplen los 65 años de edad, porque son los que son, están un poquito más perdidos, porque no saben qué hacer, si alguna persona ahorita, en ese momento, está cumpliendo, o ya, está por cumplir los 65 años, nos pueden llamar, lo pueden llamar directamente, porque tienen que aplicar, para beneficios, tanto estatales, como federales, y se tiene que hacer 90 días antes, ahora, si ya, alguien que tiene 65 años, aunque no sean los 90 días antes, podemos todavía, meter aplicaciones estatales, porque a lo mejor, califican, para no pagar los 100 dólares, porque, las personas, que tienen Medicare, tienen que pagar 104 dólares. Wow, ok, Mario, una vez más, el número del teléfono, ya para terminar. El 602-317-9908, y a su servidor, Mario Viveros, de Caremore. Así es, amigos, bueno, la información, ya se la sacamos, de dar precisamente, a través de Buenos Días Arizona, por su canal 41.2, Mario, un gusto, que estés aquí con nosotros, acompañándonos, de verdad, y esperemos, que lo sigas haciendo, porque, yo sé que muchísima gente, bueno, quiere saber más, acerca de Caremore, aquí en canal 41.2, en su audiencia, bueno, pues, nos vamos a una pausa, comercial, y regresamos, con esto, y mucho más, a través de canal 41.2, en Buenos Días Arizona. de Buenos Días Arizona, gracias amigos, por estar ahí, al pendiente de este, es tu programa, Buenos Días Arizona, ya estamos de regreso, y esto es el tema del día, hoy tenemos un tema muy interesante, les hemos estado, anunciando desde que comenzó el programa, y el día de ayer, nos quedamos en un punto, muy importante, donde surgió la pregunta, ¿será que un cristiano, puede portar armas? Y le hicimos la pregunta, a cada uno de ustedes, ¿qué era lo que ustedes, pensaban al respecto? Bueno, hay estadísticas, y estamos viendo, hoy en día, como el aumento, de asesinatos, por portar una arma, en las escuelas, en diferentes puntos, de nuestra comunidad, pues, ahorita es algo, que el gobierno, las autoridades, no pueden controlar, ¿cuál será, este, la solución, para esto? Y bíblicamente, queremos también, ver el, el punto, ¿qué es lo que la Biblia, dice, acerca de, si una persona, un cristiano, puede portar armas, sí o no? Y para eso, me acompaña, pues, el pastor Mateo, gracias pastor, por estar aquí, con nosotros. Aquí estamos de regreso, con nuestros hermanos, y bueno, tenemos que decir, que nadie nos mandó, una pregunta, una respuesta, sobre la portación de armas, si es correcto, o es incorrecto, portar alguna arma, nadie nos mandó, y quiero asumir algo, este, quiero asumir un porqué, y ya, más adelante, lo voy a, quiero, voy a decir, a decir algo del porqué, pienso que no respondieron, pero bien, el tema que estábamos hablando, ciertamente, como usted comentó, hermana Gloria, era sobre la portación de armas, con un trasfondo de, de educación, si nos, una de las armas, que, que utilizó, la iglesia católica romana, por muchos años, era la ignorancia, yo le voy a decir, que a partir del año 500, en adelante, hasta el año 1500, la herramienta número uno, fue la ignorancia, cómo fue, cómo sucedió esto, si la Biblia, no estaba, no estaba traducida, al idioma de la población, la población, nunca iba a saber, lo que decía la escritura, ahora, esto sucede, a través de Martín Lutero, porque cuando él, viene a ser el reformador, el consumidor de la reforma, había otros, perreformadores, en el año 1400, en el año 1300, habían otros, perreformadores, pero no, lucieron tanto, como Martín Lutero, Martín Lutero, fue el que llevó, los aplausos, prácticamente, de medio mundo, no, que hizo la 95 tesis, ahora, mientras que Martín Lutero, miraba las escrituras, en un idioma desconocido, pues, era, como si ahora, yo mismo, yo me pusiera a hablar, en chino, que me van a entender, absolutamente nada, pero en el momento, que yo empiezo, a hablar español, usted me puede entender, que fue lo que sucedió, en la edad medieval, en la edad del oscurantismo, la Biblia, se encuentra, en un idioma, completamente, desconocido, a la población, y esa fue la arma, número uno, de la iglesia católica, mantenernos, en la ignorancia, no tan solo eso, después vienen las cruzadas, y en el tiempo, de las cruzadas, la Biblia, no se escribe, en español, yo recuerdo, cuando era niño, que las misas, eran en latín, y la Biblia, solamente se mantenía, en las vitrinas, guardadas, y bajo llave, que significa eso, que nuestros ancestros, muy posible, que mis abuelos, nunca pudieron tocar, una Biblia, y todas las misas, que escucharon, fueron en latín, la iglesia local, donde yo asistía, en la ciudad de México, era una iglesia, católica romana, y la misa, se daba en latín, mi mamá, no entendía la misa, no entendía las escrituras, y que sucedió eso, de lo que viene diciendo, mi madre, hacia atrás, mis abuelos, que mi abuelo, fue revolucionario, fue parte del ejército mexicano, todos ellos, lo que aprendieron, de Dios, fue nada más, lo que les enseñó, la iglesia católica, que fue, nada, tradiciones, que fue, oscurantismo, que fue, principios y fundamentos, fuera de la vila, por eso, el día de hoy, se pueden justificar, muchas cosas, que no están, afirmadas, por la palabra de Dios, entonces, la, 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 la ignorancia, las escrituras, nos lleva, al enmudecimiento, otra vez lo voy a decir, la ignorancia, las escrituras, nos lleva, al enmudecimiento, o, nos lleva, solamente, hacer unos ventrílocos, de alguien más, se lo voy a explicar, en otras palabras, porque no tuvimos textos, porque no se conoce la vida, y ventrilo, como un ventríloc, un ventríloc, nada más repite, lo que la persona, está diciendo, es decir, aunque, ya las misas, fueron prohibidas, en latín, y la, y la vida se permite, en México, a partir de los años 60, todavía, hasta el día, de hoy, los cristianos, evangélicos, en un porcentaje, no quiero generalizar, porque generalizar, sería también, un grado de ignorancia, muy, muy grande, de mi parte, pero, todavía, y es mi reto, es el reto, de cada uno de nosotros, de aquí a Arizona, que vayas, y estudies la vila, pero, que estudies la vila, quitándote los lentes, los cuales, por los cuales, has aprendido, que te quites los lentes, de tu tradición, que te quites los lentes, de, 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 aún los que te pones, cuando vas a la iglesia, entonces, es muy sencillo, vamos a la pregunta directa, claro que sí pastor, vamos directo, ya le di un trasfondo, de educación, sí, porque la gente, quiere saber, y es muy importante pastor, quizás alguien diga, bueno, pero que tiene que ver, una pregunta con la otra, tiene que ver mucho, mucho, porque hay que ver, cuál es la razón, por portar el arma, cuál es la educación, que tiene, que es el uso, que le va a dar, o sea, todo esto tiene que ver mucho, pero vamos, bien, a la pregunta, ¿es legal que, bíblicamente, que una persona, aporte una arma, cristiano, no cristiano? Me permite darle dos respuestas, una la bíblica, y una mi perspectiva, cuál quiere saber primero, la perspectiva personal, o la bíblica, la persona, la personal, bueno, la personal, creo que una arma, no la necesitas en tus manos, si usted me pregunta, pastor, usted tiene un arma, no tengo armas, usé armas, usé armas, estuve envuelto en el ejército mexicano, fui guardaespaldas, estuve envuelto con la policía, sí, se usan las armas, pero el día de hoy, por tu arma, no se necesitan las armas, hasta el día de hoy, yo no creo, en mi persona, en mi familia, que se necesita, ni tan siquiera una 22. ¿Y sabe por qué le pregunto a la personal, primero, pastor, porque hay estadísticas, de cómo la violencia, se ha elevado, hay, hay, hay grupos de personas, que, que votan, y que siempre están, están pidiendo, en los lugares de votación, que se deje portar una arma, porque hay muchas familias, que se sienten inseguras, hoy en día, y quieren tener una arma, en sus hogares, para una defensa, entonces, este, hay estadísticas, también, de grupos, que, dicen, todo lo contrario, que no, que la policía, es la que tiene, que tener las armas, que en las casas, no tiene que haber, porque puede ser, que una persona, reaccione, en un mal momento, y tome el arma, para hacer una, pero el punto, el punto es esto, por ejemplo, en México, para tener un arma, solamente la secretaria, de la defensa nacional, es quien la puede autorizar, a una persona, y en determinados casos, ahora, en Estados Unidos, es muy diferente, el proceso, de la adquisición, de un arma, el permiso, la licencia, lo puedes obtener, a través de la tienda, entonces, ahí te corren tu récord, etcétera, bíblicamente, bíblicamente, quien traía, un cuerno, en similitud, por supuesto, en similitud, quien traía, un cuerno de chivo, de los apóstoles, quien la traía, la pregunta, se la hago a usted, había un apóstol, que cargaba, un arma, tan similar, a un cuerno de chivo, muy potente, muy potente, y es muy importante, lo que usted está diciendo, similar, porque recordemos, que antes, las armas que se usaban, son lo que le llaman, hoy las armas blancas, pero que pueden hacer, lo mismo pastor, el mismo efecto, claro que sí, corta, quita la vida, etcétera, Jesús, nunca, le dijo, nada, a ese apóstol, que cargaba, un cuerno de chivo, uno a 45, uno a 38, lo que sea, nunca le dijo nada, nunca lo reprendió, y andaba con él, siempre andaba, este apóstol con él, ¿quién era? El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, traía siempre, una espada, ojo, lea la Biblia, por favor, porque cuando dicen, que la Biblia, que vienen a arrestar a Jesús, dice la Biblia, que Pedro sacó la espada, primera persona del singular, la sacó, de él, no dice, se la quitó, al soldado, no dice, la sustrajo del soldado, en segunda persona del singular, no, dice, la sacó, eso significa, claramente, que el apóstol Pedro, traía una arma, pero vayamos al antiguo testamento, las muertes en Jericó, cuando en el tiempo de Ruth y Noemí, Dios le dice al pueblo, tienen, perdón, el rey dice, o que tienen la oportunidad de defenderse, de sed, y qué significa eso, el pueblo se puede defender, y tuvo que matar a otras personas, así es, usted está pensando en lo que dice, pero la Biblia dice, que ponga la segunda mejilla, ya pusiste la primera, pon la segunda, sígala poniendo, sígala poniendo, ahí me llama cuando se va a encontrar como el chapulín colorado, con el chavo del ocho dando de vueltas, porque cuando usted va a Israel, los soldados judíos, creyentes, mesiánicos, y no mesiánicos, cargan armas, qué es lo que pasa, otra vez regresamos al punto, si no conoces la vila, vives por tradiciones que te inculcaron de la iglesia católica, hasta el punto que piensas que el sexo, es sucio, y le es ilícito, sabe que pastor, aquí en Estados Unidos, tenemos algo, ahora sí que es un privilegio para nosotros, que habitamos aquí, porque tenemos las autoridades de nuestro lado, tenemos en los estados, por ejemplo, de México, de Centroamérica, otros estados, llamar a un policía, llamar a alguien de la guardia, pues eso es, ahora sí que sería un milagro, porque no hay pastor, como aquí, está bien, si está la policía, está bien, si está la guardia nacional, está bien, la fuerza aérea, está bien esto, el punto es, es correcto, que un cristiano evangélico, creyente, aleluya, salta, salta, brinca, brinca, traiga una arma, 45, una 38, una revólver, una automática, una semiautomática, como quiera usted sea, la Biblia, nunca lo prohíbe, y si no lo prohíbe, nadie te lo puede prohibir, y si te lo llega a prohibir, nada más dile, por favor, lee la Biblia, porque Jesús, nunca le dijo nada, a Pedro, nunca, absolutamente, pues es cierto, la palabra del Señor, no lo prohíbe, y vemos muchas veces, que el pueblo, tuvo que defenderse, de sus enemigos, y pues usaron armas, hubo muertes, hubo sangre, pregúnteme, pregúnteme, por favor, esta pregunta, pastor, ¿es correcto matar? Pregúnteme, hágame la pregunta, pastor Mateo, se está colgando usted mismo, bueno, obviamente, mira, es muy sencillo, la Biblia dice, no matarás, así es, matar, es una cosa, ojo, cuando Dios, le dice al pueblo, que se pueden defender, ¿están matando, o qué es lo que están haciendo? Defendiéndose, están defendiéndose, y quitan la vida a otras personas, una cosa es matar, en defensa propia, de hecho, las autoridades, permiten, a la gente, que se defienda, exactamente, las mismas autoridades, lo hacen, si ven a alguien, con una arma, ellos se defienden, ellos no se dejan, le pegó al clavo, le pegó al clavo, porque tú, de seguro, que me estás viendo, está diciendo, ese pastor está mal, ¿sabes qué? El día que se metan a tu casa, y te agarren a tu esposa, y agarren a tus hijos, que si no levantas un salero, y por lo menos, se lo avientas al fulano ese, el florero, el plumero, lo que sea, si usted no hace algo, que Dios tenga misericordia de ti, por no ser un defensor, y un protector de tu familia, Sí, pastor, bueno amigos, ¿qué piensan ustedes, de este tema? Mire, que yo conozco, hombres pastor, así también de Dios, que ellos dicen, deben las autoridades, permitir, que uno tenga, una arma de defensa, mire, uno, en la comunidad pastor, es, ahora sí que, tiene uno vecinos, a mí me ha tocado, que he mirado, que llegan y llegan, de todos los grupos, oficiales, de todo lo que le pueda mencionar, que hay para proteger este país, han llegado, a saquear las casas, porque, hay algo sospechoso, o, y, y es cierto, está uno, en medio, de personas, que muchas veces, ni sabes, es que usted lo dijo, bien claro, una cosa es, o sea, arma es arma, puede ser blanca, puede ser roja, colorada, puede ser metralleta, puede ser revuelve, lo que sea, arma es arma, y, y no hay cambio, ahora, le voy a decir lo que dice, en México, un dicho, decimos un dicho, las armas no son peligrosas, pero, en las manos de tontos, son muy peligrosas, el punto no es el arma, es la mente de la persona, de la persona que tiene esa arma, usted puede tomar un arma, para ir a hacer deporte, o sea, ir a practicar tiro al blanco, por ejemplo, es parte de un hobby, para muchas personas, otros jugar golf, otros jugar soccer, a lo que sea, jugar a juegos de mesa, lo que usted quiera, uno, o, 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 o esas cosas, ¿verdad? Es, es un, ese es un deporte, nada más, pero, si esa persona está enferma, hasta un dado, lo puede volver, una arma asesina, o sea, el punto no es, la pistola, es la mente de la persona, y la Biblia lo que nos dice, es que el hombre se encuentra reprobado, busca más el pecado, que la santidad, aún, los cristianos, eso es verdad, pastor, hay una estadística, donde los científicos, dicen que ellos, eh, lo que es la estadística, de asesinatos, si se le permite, a la gente, del gobierno, tener una arma registrada, que el, el que las personas, simplemente, en el tráfico de armas, exactamente, o sea, que no haya un control, y que a cualquiera, se le permita, mire, una cosa, es lo que está pasando, en nuestro México, lindo y querido, sobre el uso de las armas, mal, incorrectamente, pero, Estados Unidos, la primer fuerza mundial, está cubierto, con cohetes, con misiles, que ahora mismo, puchan un botón, y es, y se va un cohete, quién sabe a dónde, y le cae al, país que quiera, y lo desaparece, esta nación, es decir, usted, cristiano evangélico, aleluya, que no crece en las armas, cuando tú estás pagando, tus impuestos, estás aportando también, para la defensa, de esta nación, así que, pero, es un tema polémico, es un tema difícil, de, de tomar, yo, respeto, si alguien piensa diferente, que su servidor, tienes derecho, de equivocarte, esa estuvo buena, la lanzó, como que venía, y se fue para allá, pero bueno, si usted tiene otro punto de vista, acerca de esto, déjenoslo saber, con mucho gusto, lo atenderemos, y escucharemos, su punto de vista, que es muy importante, para nosotros, Pastor, gracias por estar aquí, con nosotros, y pues nos vamos, a unos comerciales, nos vamos, y que tenga gusto. Bueno, pues regresamos, aquí a su programa, buenos días, Arizona, tenemos un invitado, muy especial, Humberto, que nos está leitando, con su música, oye, traes más temas, ahí, por ahí, recomiéndanos uno, de los CDs, que nos sacas, de regalar, aquí, para nuestro público, claro que sí, bueno, más reciente, el disco, se llama, más cumbias, con más fuego, es la número 7, es un disco, que viene, todo el disco, de puras cumbias, y precisamente, lo que decía, mi hermana, acerca de, que lo lleve, para su casa, y todo eso, yo recomiendo, mucho, que este disco, lo tenga en su casa, y que su esposo, cuando se vaya, antes de que se vaya, al trabajo, lo ponga, y cuando regrese, va a tener la casa, limpiecita, la hermana, no, con estas cumbias, le dan ganas de hacer que hacer, ¿cuál es? ¿cuál es? no, es algo, es similar a este, esta es la 4, y la nueva, es más cumbias, con más fuego, yo cupo uno, para mi casa, gracias, para limpiar la casa, ese yo lo cupo, Di, y déjame que le diga, a nuestra gente linda, del Valle del Sol, que todavía, nos quedan, creo que un par de discos, para regalar, nos puede llamar, al 623-205-7625, llame, para que se pueda llevar, y deleitarse, esta noche, quizás su marido, encantado de la vida, le va a limpiar la casa, bailando, al tono de nuestro hermano, Humberto Rodríguez, ahora, ya la hermana Yadira, dice que ahora, el marido, se la va a limpiar la casa, pues yo me los llevo todos, este, si, la va a limpiar, me los llevo todos, este, aquí están los CDs, a disposición de ustedes, solamente tiene que llamar, y pues es un honor, para nosotros, tener aquí, a Humberto Rodríguez, con esta bellísima, música, que nos ha estado deleitando, el día de hoy, ha sido un día, muy bonito, de mucha alegría, invitados especiales, que han estado aquí, con nosotros, Dilcia, así es amigos, bueno, si ustedes quieren este CD, como lo acaba de mencionar, mi compañero, ustedes pueden llamar, al 623-205-7625, y bueno, va a tener muchísima alegría, por ahí en casita, disfrutando del buen sabor, y por supuesto, del buen ritmo, y también la buena interpretación, de Humberto, oye, tú no necesitas un CD, no, yo bailo solita, porque yo la de la canción, la música de él, se me pegó ahorita, porque estaba bien guapachosa, y me voy a ir de aquí, bailando, al ritmo, del buen sabor, de Humberto, porque está bien pegajosa, yo pensé que te ibas, yo pensé que te ibas a ir bailando, con el CD, y a lavar los trastes, y a hacer el día, tú lo tienes que hacer, ya nos dijo tu esposa, eso es canal 41.2, en Buenos Días Arizona, y por supuesto, ya lo que viene siendo, y dejando el año viejo, dejando ya el viejo, y recibiendo el nuevo, con la buena música, y la buena interpretación, de Humberto, y qué hermosa canción, Humberto, de verdad, muy guapachosa, muy para bailar, al estilo así como de nosotros, así es, al estilo único, por supuesto, y la buena interpretación, nos estabas mencionando, acerca de cómo, cómo era tú, que hacías las canciones, en qué te basabas tú, para hacer estas canciones, para interpretar las canciones, para componerlas, vamos. ¿Cómo te inspiras? ¿A la chismosa o cuál? Para la que sea, para todas, para todas. Yo muy directo, sí, 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 lo bueno es que somos tres, mira, me llama la atención esta, que se llama, vuelve a tu primer amor, bueno, ¿cómo que vuelve a tu primer amor? Sí, ese canto habla exactamente, algo similar a lo que, habla la palabra en Apocalipsis 2, también soy bíblico, ¿ok? No creen que todo se quede de la chismosa y esto, no, dice la biblia ahí, una carta a una iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿ok? Esa se refería a la iglesia de Éfeso, yo me refiero a alguien, que se ha alejado de Dios, y ese canto ha funcionado bastante, he agarrado muchos testimonios, de que lo han escuchado, y han vuelto el camino, por esa canción nada más. Oye, ¿puedes escribir tus canciones, tus propias canciones, en donde, en la sala de tu casa, en la cocina? No, yo compongo, donde sea, yo de repente, donde más compongo casi, es cuando voy viajando, cuando voy manejando, tengo una grabadora digital, y bueno, pues para no aburrirme, de verdad, ya cuando me aburre el Facebook, digo, no, cuando voy manejando, es cuando compongo más. Esto es la técnica de los grandes compositores, en sus ratos libres, en sus ratos de bien. Oye, lo bueno que aclaró, pues, es lo de la canción, porque yo dije, tu primer amor, se va a regresar con su ex, dije, ¿qué pasó? Pues en este, en este, que es una colección, recupilación de varios discos, tiene canciones como, me refiero a mi madre, cumbias de fuego, vuelve a tu primer amor, venció la muerte, rivales del diablo, se escucha, que estos alabanzos, están excelentes, discos de corridos y guapangos, ese es. Excelente, pero yo creo que ahorita nos va a interpretar algo más guapachoso, no se le olvide llamarnos, porque tenemos, y el mano nos va a autografiar, ¿verdad? Nos va a autografiar estos discos, si usted se lo quiere llevar, márquenos al 623-205-7625, o si se lo pierde y no tiene oportunidad de llamar esta mañana, puede también buscarnos en la página www.canal412.net y www.canal412.com. Así que si quieren recibir, así que si quieren recibir el año nuevo con Humberto Rodríguez, llámenos al 623-205-7625 y reciba este año nuevo con Humberto Rodríguez, ahí en su casita, donde se la va a pasar ahí con familia, y pues vamos a dejarlo para que nos interprete su canción. No se pongan tristes, van discos gratis para ustedes, ¿ok? Ah, bueno, ah, bueno. Llámenlo, llámenlo, lléganlo a la iglesia, cualquier evento que ustedes quieran, llámenlo. Ese no, ya, ese no, dice. Ah, el punto nos los quita, ¿verdad? Hemos gozado con Humberto, nos hemos deleitado con su preciosa música, y la canción que nos vas a tocar esta mañana, ¿cómo se llama? Se llama No es una cumbia cualquiera. ¡Ah! Con ritmo y sabor, por supuesto. Esa va a dedicar a mi madrecita, que le encanta bailar las cumbias. Sí, saludos para la mamá de Gloria, pues. Saludos. Bueno, vámonos pues a dejarlo precisamente cantando. ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a bailar! Y no quiero impresionarlos, ni tampoco presumirles, que por qué toco la cumbia, cumbia para bendecirles, no es una cumbia cualquiera, porque aparte de este ritmo, trae poderes de la gloria, soy para redimirles, porque la cumbia que yo traigo no es una cumbia cualquiera, trae poder de Jesucristo que liberta a quien sea, porque la cumbia que yo traigo no es una cumbia cualquiera, trae poder de Jesucristo que liberta a quien sea. Gracias por ver el video. 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 Gracias a todos los comentarios y auxiliamos un grannehmer. Gracias por ver el video,ods . Vamos a beber po' de VC la fiana que les va a hacer el favor de regalarnos. CC por Antarctica Films Argentina